Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y cuando decimos que te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano es porque así es efectivamente. Y la gente cada vez se comunica más. Es como que se van sumando, sumando. Creo que es como que si saliéramos todos debajo de una baldosa, Virginia. ¡Buen día! ¡Buen día, Rosita! Más o menos así. Algo parecido. Hoy salía de un montón de frasajes que se había puesto encima, que es mi perro. Pero sí parecía como una tortuga saliendo de la caparazón. Hace mucho frío hoy. ¡Mucho! Así que, pero bueno, es como tiene que ser. El campesino está contento cuando hace mucho frío porque significa que el frío mata todas las plagas que si no asolarían en verano. ¡Ah! Así que mientras en invierno haga frío, lo que hay que hacer sí es proteger a los que lo pasan, ¿no? ¡Claro! Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, Rosita. Bien, bien. Tenemos toda una pregunta de Marlene. Toda una pregunta. Y buen día a todos nuestros escuchantes, nuestras escuchantes, quienes mandan preguntas, quienes nos piden temas en este tiempo de pandemia. Ayer vi en Humor Lúcido, que es un grupito que tenemos en Facebook, alguien que puso Día de la Bandera Internacional y se ve el asta de la bandera y un enorme barbijo. O sea que dos puntas atadas al asta y lo que va en la oreja del otro lado, ¿no? Será un año inolvidable. La verdad que sí. Así que bueno. Y esperemos que... Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Sí. ¿Cómo no? Decime. Sí, no, digo que ojalá que no vuelva a pasar. Espero. Ojalá. Y creo que cada uno debe tomar la parte que le corresponde para que no pase en cuanto a cambio climático, ¿no? Que es el que da lugar a estos virus. Claro. Así que bueno. Llegó la hora de ponernos adultos como humanidad. Así es. Pero bueno, no se preocupen, no daré sermones hoy. Vamos a ir a una pregunta de Marlene, que me desperté pensando en Marlene y en su pregunta. Marlene que es chilena. Sí. Es chilena. Bueno, el título que le has dado es autoengaño y autoverdad, que es ser auténticos. ¿Qué es ser auténticos? O sea, ese sería el planteo directo. Pero el planteo que nos hacía Marlene a través de su mensaje que hemos recibido en el mes de junio, dice, estoy en una etapa de mi vida, por ahí dicen que sucede a los 30, estoy a cuatro meses de cumplirlos, en la que me he dado cuenta que gran parte de mi personalidad ha sido moldeada por el miedo al abandono y al rechazo. Me aterra ser dejada de lado o que no me valoren. Y hoy siento que simplemente quiero ser auténtica. Pero ni siquiera sé serlo, porque no sé quién realmente soy. ¿Debería empezar a crearme de nuevo? No sé si esa es la palabra, dice Marlene. Es genial la pregunta, el modo, Marlene, en que lo planteás, ¿no? Quisiera ser auténtica, pero ni siquiera sé cómo serías. Claro. Entonces ella pregunta, ¿debería crearme de nuevo? Claro. Si esa es la palabra. Está muy buena la pregunta, me gustó como está planteada, hasta literariamente me gusta. Acá hay algo muy importante, Virginia, perdona que te interrumpa. Ella dice, o recordar a esa Marlene de los cinco años, donde me sentía libre, auténtica y espontánea. Claro. Es muy interesante esta alusión final. La había olvidado, perdón que te interrumpí. Hay muchas cosas interesantes en la pregunta de Marlene. El planteo en sí, la edad en que se hace el planteo, porque en verdad la Marlene de cinco años no se sentía auténtica. Era. Y la gran diferencia, y la gran ganancia de esta Marlene, de los treinta que está por cumplir, es la autoconciencia, la posibilidad de autoconciencia, que un niño tiene su esencia flor de piel, si no lo hemos arruinado todavía. Es decir, aquello que era desde antes de nacer, diría la psicología transpersonal, las tradiciones de Oriente, ese ser, ese cinismo, todavía no condicionado. O sea que personalidad, etimológicamente, significa máscara. Tapa a nuestra esencia. Y a la vez, máscara viene, digamos, alude a las máscaras del teatro griego, que era personare. A través de esa máscara se hacía oír la voz del actor, de la actriz. Entonces, nuestra máscara, nuestra personalidad, es inevitable que se cree. Para ser humanos y desarrollar la vida humana, indispensablemente lo saludable va a ser que se genere una personalidad que va a ir cambiando. Y en nuestra cultura, se va gestando de afuera hacia adentro. Entonces, la pregunta que se hace, Marlene, antes de cumplir los 30, mucha gente se la hace cuando es bastante más grande. Igual hay, por suerte, mucha gente joven que se la está haciendo. Es como que el planeta está tan roto, la situación es tan crítica, que uno se mira a sí mismo y dice, ¿y esto soy yo mismo? ¿A qué le llamo sí mismo? De hecho, hay mucha gente que, de pronto, abre hoy la que tiene esa posibilidad, abre el placar y dice, ¿y para qué todos estos zapatos y esta ropa? ¡Uy, me había olvidado! ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todos estos libros? ¿Si realmente ni siquiera los volvería a leer? O sea, y empieza a mirar al de todos los días como alguien muy extraño. O sea, ese que iba a la oficina y que hace muchos meses que no puede ir. Ese que demoniadamente conducía en medio del tráfico. Y decir, ¿quién era yo cuando era ese hace seis meses? Entonces, es una gran pregunta. Y los 30 años serían, para los que conocen de la astrología noroscopera, la astrología que tiene sentido para mí, y que yo me puse a estudiar porque Jung la había estudiado y la habían estudiado gentes brillantes de otros tiempos, digo, esto no puede ser una estupidez. Bueno, se cierra el ciclo de Saturno. Esto significa que durante los primeros 29 años de la vida quedamos atados al momento, a las improntas de nuestros ancestros particularmente, y sobre todo, claro, aquellos que nos han dado crianza. Y que a partir de que Saturno vuelve al mismo lugar que estaba en el momento en que nacimos, que tarda 29 años en dar toda esa vuelta, uno empieza a poder ser más una persona aparte de su familia. Esto es ser más Virginia Gagawel, por decirlo de algún modo. Uno está subsumido en su familia, disuelto en su familia, y no sabe quién es uno, inclusive para oponerse a su familia, inclusive si nuestra familia no fuera la de sangre. Estamos criados, nos han condicionado, y uno empieza a decir, ¿y yo quién soy? Entonces, la palabra autenticidad la rescaté como subrayándola porque me pareció como una palabra para el título, porque es eso, ¿no? Esto de, si quiero ser auténtica, ¿qué sería? ¿Quién sería? ¿Ser la máscara sin la actriz detrás? ¿Sacarse la máscara? En verdad, hacerse esa pregunta ya es muchísimo. Y en este ciclo, el que sigue, pero en cualquier momento en que la vida cansa o quiebra, uno se harta de los roles de siempre, o la vida se quiebra como nos quiebró la pandemia, uno dice, ¿y qué sería ser yo de verdad? Recuperarme a mí. Y en esta pregunta sería, ¿cómo dice esa auto? ¿Crearme o crearse a sí mismo? ¿Algo así? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, 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 estoy acá. ¿Qué estás buscando? Sería algo así como un reciclaje, diría. Estoy buscando el mensajito, el mensaje... No te preocupes, no te preocupes. Lo tengo acá, lo tengo acá. A ver. Lo tengo acá. Dice, ¿debería empezar a crearme de nuevo? Es una muy buena, un buen pensamiento. De hecho, por eso es tan importante en cada día, y si no se puede en cada semana, que haya instancias de recreación. La palabra recreación es eso, es volver a crearse. Nos recreamos cuando hacemos algo que nos gusta, cuando estamos con amigos, con los que podemos jugar o reír, cuando estamos con seres queridos, cuando estamos en medio de la naturaleza, o con nuestros animales cercanos. ¿Qué nos recrea de verdad? Nos vuelve a crear. Lo otro nos desgasta. Pero si se trata de periodos ya largos, sería como reciclarse. Cuando uno recicla una casa, no la demuele. Es mirar lo que tengo, y ver qué puedo hacer con esto. A ver, esta puerta yo de acá la sacaría. Tenemos que voltear esta pared, y hacemos una sala contigua. He hecho esa sala, cuando el centro tenía una sede en Palermo, al principio, en el 94, cuando se fundó, tuvo durante 11 años una casa toda reciclada. Solo que para reciclar hay que saber. O sea, que hace falta un arquitecto, porque uno puede voltear paredes que dan sostén a la casa. Y ese arquitecto sería un terapeuta. El terapeuta, un buen terapeuta, nos ayuda a ir viendo. Primero hay que conocer la casa. No puedo entrar así nomás. ¿Dónde están los planos? ¿Dónde están las columnas de soporte? ¿Esto es una columna o una pared? ¿Qué puedo voltear? ¿Qué no? Entonces, para poder recrearse, uno tiene que aprender a auto-observarse y a conocer lo que hoy uno es. Auténticamente y sin anestesia. Y esto significa hallar cosas preciosas y hallar cosas que no son tan lindas nuestras. Algunas las aprendimos en esa conformación de la personalidad. Las aprendimos para poder vivir. Porque nacemos cachorros recontra frágiles y como hemos dicho muchas veces, el cachorro humano es de los más frágiles que nacen y el que más tarda en volverse alguien autodefendiente, digamos. Alguien que pueda defenderse a sí misma o a sí mismo. Un gato en un año se defiende muy bien y hasta menos también. O sea que tiene uñas, garras y uno no querría ser mordido y charañado por un gato. Un perro de un año también y un niño de un año apenas y puede nada. Es muy poquito lo que puede. Entonces, en el caso de Marlén, el miedo es al abandono y lo ve como tal. El miedo al abandono lo tenemos todos los humanos. Lo que va a ir variando, porque ser abandonado es morir. Y el ente biológico que somos lo sabe. Un niño sabe que no debe horadarse en la piel de la colita. Entonces, si está sucio, llora. Si tiene hambre, llora. Si está asustado, llora. Y si le duele algo, llora. Es su modo de sobrevivir. Sabe, por instinto, que los adultos, si hay algo que no quiere, es un niño que llore. Entonces, algo va a hacer, aunque más no sea, llevarlo a quien da los tecitos en la aldea para que se le pase el dolor de pancita y le diga ponerle un pañito tibio en la panza si no hubiera otro recurso. Pero va a expresar que no se siente bien y no sentirse bien puede ser morirse. Entonces, si hay algo expresivo, uno no entiende cómo algo tan chiquito suena tan fuerte. Entonces, todos los cachorros tienen voces muy fuertes. Un gatito. Uno ve algo tan pequeñito y se escucha una cuadra, un gatito llorando. Entonces, lo que sí va a ir variando es luego de qué máscara nos vamos proveyendo un poco desde afuera y un poco desde adentro. Vamos amasando esa masa con material que nos da afuera la escuela, la época en que nacimos, la familia. Vamos a armar un determinado tipo de máscara. La máscara de Marlene nace en base a un miedo y habría que ver cómo se conformó. ¿Qué cara tiene esa máscara? Para algunos es una... Yo tenía una cara, veo mis fotos infantiles y era la nena que sonríe sin mostrar los dientes. O sea, es una sonrisa tímida, siempre con un animalito en los brazos y era la nena estudiosa que no traía problemas. Y para otro nene sobrevivir es ser el que sale con los vientres apretados en la foto. Y para otro es ser el tradizo que hace cara de monigote en la foto de la escuela. Entonces es el que hace reír a todos. Cada uno de nosotros buscamos cómo adaptarnos para sobrevivir. Y ojalá en algún momento uno sea la pregunta que se hace Marlene. ¿Cómo es ser auténtico? Y me gustaría decir que esa palabra está tan bastardeada como la palabra amor. O sea, pareciera ser que ser auténtico es buscar los programas que están en todos los países. Viajando uno encuentra cuando pone la tele entre congreso y congreso algún programa de chismes de los artistas entre comillas, la mayoría de veces, porque los artistas en general no precisan de chismes para hacerse famosos. Y ser auténtico es decirte que la cirugía que te hicieron te queda horrible, que el pelo que tenías antes era mucho mejor. Querida, ¿con qué te estiraron la frente? Y eso es ser auténtico. Yo, disculpame, pero yo lo que siento lo digo. Y eso se vende como ser auténtico. Se vende como ser auténtico, lastimar. Ese horario va a estar a la hora de la cena, que es un horario de mucho rey. Y los chicos van a tener clases de bullying a domicilio. Y además se van a sentir muy a gusto consigo mismos y son capaces de decirle al otro ¿y vos qué tenés esa cara y qué querés? Hasta tu papá te abandonó. Pueden decir cosas terribles, pero lo aprendieron de nosotros. Porque los niños nacen con una disposición natural a la bondad. Y esto no es Virginia Gawel. Pueden buscarlo en los estudios de neurocientíficos Richard Davidson en la Universidad de Madison, Wisconsin. Llegó a través de distintos experimentos no cruentos y autorizados, por supuesto, con niños a saber que hasta que los arruinamos a los nenes les enseñamos a competir, a empujar, a ganar espacio, a manipular con el llantito. No me lo das, te lloro. No me lo das, me enfermo, me duele la panza. A ver cómo te manipulo, juega el nene o la nena. El nene y la nena tienen una disposición natural hasta que aprenden a caminar y a hablar a si el experimentador se le cae el lápiz con el que está tomando notas y hace como que no se dio cuenta. La criatura va tambaleándose y le devuelve el lapicito. Y así hay muchos experimentos que muestran que el cerebro, dice Davidson, tiene una disposición natural a la bondad. Y el resto es aprendido más temperamento. O sea, el temperamento es lo que traemos al nacer, Marlene. O sea, que uno trae una parte, pero con eso que uno trae, por ejemplo, la disposición a ser duro y confrontativo, una persona podría ser un líder como Gandhi que era duro y confrontativo o podría ser una persona que mandonee y matonee a todo el mundo, que se haga el fuerte y aplaste a todo el mundo. Ahora está en Netflix la película Gandhi que la recomiendo. Hay un momento donde a los ingleses se les pedía, se les obligaba a tener identificación autorizada a los indios en la India. Se les exigía tener autorización para circular por la India dada por los ingleses. Pequeña, mínima colonia en relación a la India. Y Gandhi, que volvía de graduarse como abogado, baja del tren, pero claro, la cara lo delataba, la facia lo delataba de no ser exactamente británico. La policía le pide su carnet de pase y él dice que no. Entonces pone un tanque, como si fuera un tanque de aceite de aquí, prende fuego y empieza a decirle a la gente que tienen allí sus documentos. Y el primero que lo hace ser y es el primero que se liga un palazo, un cachiporrazo por la cabeza. Y ahí empieza la gesta de Gandhi. Resistencia pasiva. No, este es mi país y ustedes están ocupando este lugar. Yo no necesito un documento de ustedes para circular por mi país. Y ahí nace Gandhi. Ahí nace el otro Gandhi. Posiblemente a la edad de Marlene. Ahí empieza a vislumbrarse nuestro destino. Es decir, que uno empieza a decir, esto me lo pegaron, esta no es mi necesidad. No necesito tener tetas redondísimas que me pongan con silicona abajo, más grande, más chica, a ver qué nume, un poquito más, un poquito menos. Y el pelo, así, no necesito eso. Para ser auténtica, ¿qué necesito? ¿Qué es ser auténtica? Y acá redondí hoy te pido ayuda. Busqué, me puse a pensar y digo, esto debe ir por este lado, porque ente es aquello que existe, ¿no? Y auto es por mí mismo. Entonces, auténtico sería aquello que existe por sí mismo. Esto es, Marlene, si les gusta, yo soy así, yo soy esto. Esto no quiere decir, yo soy así, les digo de todo. En mi caso, yo elegí por principios ser vegana. Si hace falta, me llevo mi comida a una reunión. Mi comida no es opinable. No es opinable. O sea que la vida de uno, si uno lleva una vida decente, no es opinable. ¿Qué pareja elige? Inclusive equivocándose. ¿Qué carrera elige? ¿Qué manera de vestirse elige? Uno empieza a decir, ¿y yo qué quiero? Porque empieza el proyecto, el gran proyecto de una vida humana. Y con esto redondeo. Auténtico, dice acá el diccionario etimológico. Pero, vieron que cuando uno va a un escribano, autentica la firma. El autenticar la firma es que el escribano se juega su matrícula, su carrera, a dar fe de que quien firmó es Virginia Gawel. O Rosita Hernández. Firmó Rosita Hernández, yo, fulano natal, digo que esa firma es de Rosita Hernández, de Rosa Esther Hernández. Doy fe. Entonces, auténticos, en griego, significa que tiene autoridad. El escribano tiene autoridad para decir que yo fui la que firmó. Pero la autoridad sobre la vida de Virginia Gawel, sobre la vida, el destino, y lo que Virginia Gawel va a hacer con su vida, la autoridad la tengo yo. Y cuando me vaya de aquí y en cada paso, yo tengo que decir, yo soy autor de eso. Yo soy autora de eso. De esta cosa hermosa que se hizo, sí, lo hice yo. Y de esto espantoso que hice la semana pasada, me hago cargo. Lo siento mucho. Fui yo. Hay que hacerse cargo y ser autor, legitimarse como autor, de las bellezas y de las macanas, de las metidas de pata, decimos en Argentina, de algo que uno metió el pie en el pozo y se embarró y embarró a otros, y decir, fui yo. Fui yo. Así que más o menos por este lado vamos, Rosita querida. Sí, desde un principio, desde un principio de la charla de hoy, me quedé pensando en el término auténtico, y precisamente una de mis inquietudes era conocer el origen, ¿no es cierto?, del término. Y, bueno, vos ya lo dijiste, o sea que me sacaste algo de lo que yo tenía pensado preguntarte, pero sumo a estas inquietudes lo que cuesta ser auténtico, es decir, lo que el humano está dispuesto a pagar para ser auténtico, porque me imagino que eso tiene un precio, el precio del tiempo, ¿no es cierto?, que vos vayas a padecer por querer ser auténtico y todo lo demás. Qué buena pregunta. Bien. Qué buena pregunta, hay que ver grande y sin duda que sí. Me la anoto acá, porque la dijiste de un modo tan bonito. Así que sí, por favor. ¿Vamos a la pausa? Por otra parte... Ah, perdón. Sí, me queda la otra parte de la pregunta y otra inquietud más, que en ese proceso de autenticarse uno mismo, ¿puede ser que busquemos medios para paliar situaciones que nos acontecen? La primera parte no sé qué escucharla, biológicamente no la oí. Digo, en el proceso de querer ser auténticos o de autenticarse, ¿puede ser que busquemos medios para paliar situaciones que nos acontecen? ¿Medios para paliar situaciones que nos acontecen? Medios como, por ejemplo, ponerte de nuevo en la careta para poder atravesar determinada situación. Ya, sí. Sí, 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 comprendo. Creo que comprendo. Bien. En la respuesta te vas a dar cuenta si te comprendí o no y me repreguntarás si no. Perfecto. Pero me lo anoto acá las dos, el precio y el paliar, el paliar situaciones. Gracias, gracias Marlene. Acá me quedo. Jessy dice, hacerse responsable de sí. Hacerse responsable de sí. Bien. Exactamente. Es ser autor de sí mismo, tal cual. Exactamente. Bien, una pausa publicitaria no muy larga y estamos de vuelta, Virginia. Perfecto. Reconectando, reconectando, Virginia, ¿cómo estás? Aquí estoy. Perfectamente. No te fuiste, ¿no? No, no, me fui contenta de estar en este tema y de poder volver a las preguntas que dejaste acerca del precio. En la pregunta de Marlene, digamos que cuando yo decía, el gran, gran proyecto es ser autor de uno mismo. La palabra auténticos que va con K, yo acentuada en el griego, digamos, pasado a nuestras letras, deriva de autentes que significa dueño absoluto, que obra por sí mismo. Esto es ser dueña de mí, ser dueña de mí. Y hay gente que ha muerto para no conceder, como Sócrates cuando se toma la cicuta, ¿no? O sea, para no conceder, o sea, o te condenas, te quedas condenado a tomarte la cicuta o renegas de ser quien sos, me tomo la cicuta. O sea, esta persona soy yo. Esta persona soy yo. En nuestra cultura, curiosamente, vivimos con más oportunidades que nunca de ser nosotros mismos. O sea, que quien tiene una elección, por ejemplo, de pareja homosexual, en Argentina puede casarse, creo que hace 10 años, se cumplió hace poco, ¿no? Y en muchos otros países empieza a suceder poder decir, salir del placar, cualquiera sea el placar. El placar de decir, yo, por ejemplo, mi placar fue cuando me gradué de psicóloga, decir, yo voy a hacer la psicología que tiende un puente con la psicología de Oriente, psicología y espiritualidad. Y yo estaba loca, para mis colegas y para mi entorno, era una locura, porque eso no se estudiaba en la universidad. Y claro que no se estudiaba en la universidad. Si todo lo que es nuevo, se estudia fuera de la universidad. Por eso uno hace cursos de posgrado. Y hoy en día, más que nunca, la cantidad de alumnos del centro se ha duplicado en los últimos dos años de un modo exponencial. Y creo que es que, a medida que el mundo está en desequilibrio, las personas de cualquier lugar del mundo buscan, a través del online y a través de algo que devuelva el sentido, ¿a qué hay detrás de la máscara? O sea que, la máscara debiera servir para que podamos modelarla para que suene nuestra esencia, para que nuestra voz suene clara. Y esa voz, primero tiene que investigar de dónde sale. Porque la autenticidad de los programas de los que hablaba, de yo soy así, yo soy auténtico, yo soy auténtica, entonces destruyo, pateo, insulto, derribo al adversario. En verdad, el auténtico, si es auténtico, es pacifista y no violento. Porque el auténtico es el que tocó su esencia, su ser. Y ese ser vino a cumplir un destino a este mundo que no tiene que ver con ganarle a nadie, ni ser mejor que nadie, ni andar a las patadas con nadie. De hecho, la gesta de Gandhi es una gesta justamente pacifista y no violenta. Pero había y hay que tener un gran coraje de poder decir no, yo no voy a dar mi documento. Yo voy a ayunar hasta morir si no liberan a fulano. O sea, hay un momento en donde Gandhi se vuelve una figura tan importante en toda India que lo que las decisiones que él tomaba eran decisiones para todos. De manera tal que el auténtico empieza a reciclar la casa, empieza a conocer su casa y a lo mejor a descubrir tesoros que hay en el sótano y a encontrar en esos tesoros que esa casa es invaluable y empieza entonces a poder decir si el precio de reciclar la casa yendo a tu pregunta es caro, hay que traer albañiles, hay que voltear, hay que volver a las puertas originales, hay que poner más ventilación, hay que darse a conocer. El precio de ser uno mismo es muy caro, a algunos les ha costado la vida, pero no ser uno mismo cuesta la vida aunque uno muera longevísimo. O sea, vive toda la vida no siendo el mismo y no hay nadie mira, somos 7.500 millones de habitantes más o menos en el planeta en este momento o algo así, ¿no? Más o menos eso. Más o menos. Más o menos. Bueno, no hay nadie que pueda salvo Rosester Hernández ser Rosester Hernández. Ninguno. Ninguno. Ningún locutor, no locutor, no nada. No hay nadie que pueda ser ni mejor ni peor Virginia Gawel que yo. Solo yo puedo ser yo. Y si yo no soy yo mismo, auténticamente yo mismo, no soy, no trabajo para sacarme todo lo pegoteado por el sistema y empiezo a encontrar quién soy yo inclusive debajo del nombre Virginia Gawel, eso que todavía no tenía nombre. No valió la pena no valió la pena. Uno pasó por aquí siendo otra persona. No valió la pena porque uno no hizo lo que uno tenía que hacer y lo único que uno tenía para hacer era ser uno mismo. Siendo uno mismo uno deja el mundo mejor que lo que lo había encontrado. Porque cuando uno se da cuenta de que de lo difícil que es ser uno mismo y el precio que eso tiene inclusive a veces el precio de ser abandonado de ser despreciado de no caerle mal a un montón de gente yo quiero avisar que no ser uno mismo tiene las mismas consecuencias o sea si yo no soy yo y me sobreadapto para que no me abandonen para que no me critiquen para caber dentro de la macetita que los demás han puesto para que yo crezca igual voy a ser abandonada criticada defenestrada echada excluida o sea que hay veces inclusive que el precio es el mismo sin la misma satisfacción y creo que uno puede quedar despojado de todo y tener el gran placer de irse yendo uno mismo irse ir yéndose de este mundo habiendo sido uno mismo me viene ahora la imagen de Facundo Cabral creo que en casi todos los idiomas en todos los países de habla hispana se sabe quién es Facundo Cabral y si no lo buscan en alguna entrevista sobre todo este de no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir entonces esa persona no tenía nada Facundo no tenía nada viajó por todo el mundo conoció a la madre Teresa de Calcuta al Dalai Lama a Krishnamurti o sea anduvo y aprendió y sabía tocar la guitarra como yo a los nueve años o sea era un cantante de guitarra casi cero y sin embargo la gente iba a verlo y a lo mejor a Marlène y a muchos les sirve esta anécdota él vivía en hoteles él no tenía nada por eso le era fácil vivir lo que le había pasado a Facundo era que cuando era muy tuvo una infancia tremenda tremenda atroz de ver morir de hambre a sus hermanos por ejemplo pero además cuando era grande ya y eligió a la mujer de su vida y estaba esperando los dos a su bebé la esposa toma un avión y el avión se estrella y pierde a su nacido y a su mujer y ahí es donde Facundo empieza a no tener edad ni por venir pero no de un modo depresivo sino de buscarse a sí mismo cualquiera fuera el precio el modo el modo en que él lo encontró fue ese y otra persona lo encuentra en la India y otra persona lo encuentra creando una familia en Buenos Aires o en Bogotá cada uno va encontrando la voz de adentro que dice que es mi vida y si mi vida es ese precio voy a hacer el sacrificio que haga falta porque ese sacro oficio que es el sacrificio es lo que vale ser quien vine a ser y en esto de paliar a ver si entiendo bien esto de por ejemplo a ver si entendí bien Rosita que si uno encuentra que su modo de ser es ser pacífico tranquilo y sin querer convencer a nadie de nada sino simplemente decir acá por ejemplo en mi pueblo hay mucha gente que vino de Buenos Aires huyendo de la ciudad y dejó la profesión que tenían para ponerse a cultivar hacer cultivo orgánico por ejemplo varios vienen a mi cabeza o sea que la profesión que tenían después de los 30 40 dijeron yo no quiero ser una veterinaria que inyecte a los caballos para que ganen carreras de polo o de hípica y un caballo vive 5 años en vez de 25 que es lo que le correspondería por naturaleza entonces bueno la gente va y si están muy bien peinados y todo pero ella estaba colaborando para que ese ser espléndido que es un caballo muriera por ese eso que no es ni deporte es nada es ego entonces bueno ya vamos a tener todas las quejas de los del rubro bueno hay muchos veterinarios que cuando vinieron al campo y vieron de qué se trataba un animal y la naturaleza y ser fiel a sí mismo y ser auténtico era decir no voy a hacer esto y algunos empezaron a curar animales y otros empezaron a dedicarse a otra cosa sacaron del placar su propia sensibilidad la pregunta que vos hacías respecto de paliar yo me la imagino así por ejemplo yo decido ser pacífica y tranquila pero de a ratos tengo que como el perro ladrar porque me están intimidando y se están metiendo en donde no se debe que es mi vida por ejemplo más o menos así sería paliar una situación Rosita lo que quería decir era que de acuerdo a las circunstancias en que uno estuviera en ese momento digamos preso a lo mejor para salir airoso ponerte una careta sí solo que uno sabe que es una careta solo que uno sabe que es una careta ayer por razones de almanaque estaba buscando algo en la computadora y encontré un año atrás en un baile de disfraces de que me había disfrazado yo que vos sabés me había disfrazado de sacerdotisa egipcia y mi disfraz tenía muy poca ropa que no me volviera reconocible solo que me pinté como muchas mujeres se pintan para salir a una super fiesta entonces tenía los labios cereza los ojos azules y qué sé yo qué cosa y fue muy gracioso porque la gente no me reconocía siendo que no tenía careta alguna estaba pintada y peinada de manera diferente y además no sonreía yo entré muy seria y éramos pocas personas éramos 60 y pico y la persona que cumplía años que por supuesto es la que me invitó yo entré hablé miré a los ojos le leí la suerte y se sacó los anteojos para ver quién era yo y el disfraz era la que yo jugaba a hacer en ese momento yo me creí tanto jugando ser una sacerdotisa egipcia que el otro no reconoció que esa era la cara de Virginia después fue obvio pero ni siquiera hablaba con mi propio acento o sea que ni era mi voz ni era mi acento y no era mi cara simplemente porque estaba maquillada de otra manera entonces a veces así hace falta ser ya no para un baile de disfraces sino para ciertas circunstancias de la vida entonces un papá una mamá que elige ser papá amoroso mamá amorosa de pronto puede mirar con ojos llameantes a un hijo que se ha comportado de manera insolente o sea aprendió se trajo de la calle modales insolentes con los que está tratando a su mamá y quizás su mamá su papá lo mira con una cara indudable entonces se pone una máscara de terrible terrible increíble cuando adentro lo que siente es angustia de que a su hijo se le ha pegado algo asqueroso de la calle como si tuviera caca fea en el zapato pero del zapato se lava más fácil que lo que el sistema pega en el hijo a medida que el hijo sale al mundo y mientras tanto la tarea del papá y la mamá va a tener que ayudarle a darse cuenta de que eso no no te conviene eso no te conviene eso te va a generar una vida desgraciada ¿qué pasaría con los hijos? los papás que ven a los hijos a cierta edad empezá a desarrollarse ya no como los criaron porque no siempre la crianza fue el 100% a veces el sistema como hablábamos la otra vez va deformando o a veces el sí mismo el alma la esencia de una persona le tocan padres espantosos entonces arma una máscara que es como una mueca de sí mismo hay un momento en donde aparece la famosa expresión libertad interior y la libertad interior sería la autenticidad la libertad interior sería darme cuenta de que esto es una máscara esto no soy yo y curiosamente ahí empieza un gran proceso que puede abarcar al cuerpo porque hay veces en que para ser suponete no sé yo pienso ahora en dos personas que conozco que para salir al mundo eligieron ser toscas o sea eran son dos mujeres en este caso delicadas delicadas no por femeninas porque un hombre también puede ser delicado delicadas dando a lucir un vocabulario de cosas que habían leído dando a conocer su inteligencia sus gustos musicales su conocimiento de música su delicadeza en el trato con el otro en la manera de querer de expresarse y para ganar al mundo habían armado personajes muy diferentes una una ejecutiva cruel y la otra algo que hasta había deformado su cuerpo o sea elegir alimentos que forjen un cuerpo en vez de delicado más bien tosco robusto y que se asentara en decir yo como esto y a mí no me importa nada todas las dietas que hacen las minas y todo eso y decir a ver yo para ser yo misma qué cuerpo quiero y no para hacerse cirugía sino qué deseo yo comer para el cuerpo ahora estamos en 2020 bueno para el cuerpo en el 2022 en dos años más o menos uno cambia el cuerpo qué le voy a dar de comer a mi cuerpo qué quisiera puedo yo estudiar algo en la universidad o a distancia que a mí me dé otro alimento a mi mente puedo yo empezar a vincularme con gente más interesante que aquella que me hace perder el tiempo ahora uno puede empezar a planificar después de los 30 sobre todo un poco más quién podría yo llegar a ser a cierto plazo tiene un precio como decía Rosita con esto redondeo sí es caro sí es más caro que ser el otro el no uno mismo el no mismo podemos fundar esa expresión uno mismo y el no mismo es más caro que ser el no mismo no ser el no mismo es carísimo ser el no mismo es la semilla el bulbo el bulbo del tulipán que crecen en el invierno y son tan perfectas flores tapado con asfalto nunca nacerá nunca ese bulbo va a despertar a la luz del invierno al sol tibio del invierno al frío del invierno que hace crecer al vigoroso tulipán nunca ni en este invierno ni en el siguiente es caro carísimo al tulipán verdadero le cuesta morir el bulbo el bulbo muere para que nazca la semilla muere en la planta para que nazca la flor para que nazca la planta pero luego da lugar a nuevas flores a la replicación de otros bulbos en tanto que lo otro es la muerte misma es ser muerto en vida no ser auténtico es ser muerto en vida y ser auténtico tiene un precio pero el premio final es ser liberado de todo eso que se nos pegoteó así que caro por caro prefiero pagar lo que vale prefiero pagar lo que vale y si a alguien no le gusto y si a alguien desprecia esta persona que soy y bien no hemos sido para andar juntos por el camino ¿duele? a veces sí a veces es un honor que cierta gente nos desprecie es un honor y otras personas que hubiéramos querido que nos quisieran no nos quieren porque somos quienes somos paciencia o somos leales a la imagen que esa persona preferiría cultivar en nosotros o somos leales a nosotros mismos y nadie nació para no ser leal a sí mismo solo que hay que buscar el sí mismo y no al no mismo bueno acaba de nacer la teoría del no mismo dejamos por acá Rosita querés hacer un cierre de oro que siempre haces vos yo haría el cierre con esto que vos decías que contabas de Facundo Cabral cuando él empezó a darse cuenta que no tenía destino no tenía horizonte que no era ni de aquí ni de allá pero me parece que el más adecuado de todos los cierres es el que vos dijiste que entre pagar un precio y otro prefiero pagar el precio por ser auténtico totalmente totalmente valga lo que vale cueste lo que cueste nunca vamos a estar arrepentidos nunca eso me gustó gracias Rosita gracias Marlene por tu pregunta y bueno a ver cómo cada uno puede autenticar la propia firma y ser autor de la propia vida yo en eso estoy no siempre me sale pero no negocio nada más nunca no negocio y diría por último que creo que lo que Marlene tiene tiene este escozor interno porque se da cuenta de que ya no quiere negociar lo innegociable claro entonces bueno le caiga bien al que le caiga esta persona sobre mí decido yo esas son las palabras principales de la vida sobre mí decido yo gracias Virginia gracias Rosita gracias Jessy que anda por allá atrás ayudando asistente principal de la radio Mario Luis Gabo el que hace nuestra edición de sonido nuestros escuchantes que allí están siempre los de antes los de ahora y los próximos los del futuro los que se van sumando se siguen sumando Virginia se siguen sumando los oyentes ya hay como 40 columnas subidas a Spotify gracias a Dante que es quien edita también Dante y Sol hacen la edición de las columnas que van a encontrar en Youtube en Youtube están todas las que hicimos hasta ahora y nunca lo dije Dante hace ese trabajo y Sol hace ese trabajo así que bueno entre los dos hacen hay mucha gente detrás del centro para que cada cosita sea hecha lo más prolija que podamos por supuesto que si hay un gran equipo de trabajo gracias Virginia un abrazo enorme hasta la próxima gracias Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires tratando hoy este tema que fue propuesto por Marlene desde Chile auto engaño y auto verdad como como ser auténtico para aquel que quiera proponer algún tema nuestro número de Whatsapp es más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 reitero más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 11 12 12 13 13 14 14 16 17 17